La Policía Nacional reporta 13 locales comerciales con venta y consumo de licor cerrados el pasado fin de semana, en operativos anunciados por la Administración Municipal. Este cierre se debió, según las autoridades, a que estos establecimientos comerciales no estaban cumpliendo en su totalidad los protocolos de bioseguridad. Efectivamente, mediante el llamado del alcalde, de personas de la Administración Municipal, del personal de salud municipal, Policía Nacional en sus especialidades y Ejército Nacional, realizamos un plan de control de establecimientos abiertos al público con venta y consumo de alcohol. ¿Para qué? Para verificar si se estaban cumpliendo o no los protocolos de bioseguridad, pues teniendo en cuenta la emergencia sanitaria ocurrida por el COVID-19. ¿Qué logramos evidenciar? Que muchos establecimientos están fallando en la aplicación de estos protocolos. ¿Cómo? Personas aglomeradas en una sola mesa, no están cumpliendo los aforos, no están tomando la temperatura y plasmándola en la respectiva planilla. Por esta situación se realizó la respectiva medida correctiva de comparendo y cierre de establecimiento a 13 establecimientos abiertos al público y de estos dos establecimientos se cerraron por tener menores de edad en su interior. Por otra parte, la policía hace un llamado a los ciudadanos a tener mayor cuidado con los elementos personales y vehículos, ya que se han presentado algunos hechos donde son hurtadas motocicletas. Durante la última semana en el municipio de Sonzón se logró la captura de un ciudadano por el hurto de una motocicleta. De esta forma también se logró la recuperación de la motocicleta. ¿Cómo fue el modus operandi? El ciudadano dejó parqueada su motocicleta en el sector de la galería frente al establecimiento Motoplaza y el otro ciudadano llegó, hizo maniobras con cualquier llave y logró desbloquearla y salió. Entonces el ciudadano llegó a hacer el llamado a la comunidad, nos dijo cómo estaba vestido, vimos las cámaras de Motoplaza y efectivamente la patrulla de vigilancia lo detectó y realizó la respectiva captura. De la misma forma, durante esta semana se logró recuperar otra motocicleta hurtada y se logró una captura por el delito de fuga de presos. Las autoridades manifiestan que seguirán realizando controles en los próximos días para garantizar el cumplimiento de las normas dadas por la Secretaría de Salud Municipal.